Estos 10 días últimos finales generalmente se planifican de la siguiente manera. Los tres últimos, es decir, las 72 horas antes del campeonato, lo que vamos a intentar es restablecer todos los depósitos de glucógeno del músculo para que nuestro músculo esté repleto de glucógeno, bien energético y bien predispuesto para que las contracciones que hagamos con él a las posiciones obligatorias que hacemos en el culturismo nos permitan mostrar las estriaciones, la separación y la vascularización de cada músculo. Si ese músculo no está repleto de glucógeno aparecerá plano, sin relieve, sin vascularización y sin dureza. Por lo tanto los 3 días últimos son las 72 horas finales, es el tema de la carga, que hablaremos de ella. Hablemos de lo que son los 7 días antes de los 3 últimos, es decir, la descarga de hidratos. Yo recomiendo una descarga de hidratos que tiene que estar, depende del físico obtenido, como hemos dicho, del nivel de grasa que habíamos conseguido tener antes de empezar este proceso final, yo diría que la descarga de hidratos tiene que estar entre máximo 7 días, mínimo 5 días, antes de hacer la carga de 72 horas. La descarga de hidratos que yo, de la que yo soy partidario o la que yo os aconsejaría hacer, si estamos en una gran condición y con mucha se queda ya y solo nos queda agua, no sería un cero absoluto, es decir, no nos levantaríamos por la mañana y comeríamos solo proteína con vegetales y cada 3 horas estaríamos tirando de proteína con vegetales. Porque yo los vegetales en la descarga no los quito, es decir, podéis tomar todo tipo de hortalizas, cebolla, tomate, pimiento, berenjena, alcachofa, calabacín, cualquier hortaliza de este tipo la podéis tomar, en cantidades que queráis, eso sí, al horno, a la plancha, pero sin sal y todo esto. La sal es muy importante en estos 7 días previos a la carga, no tomar nada de sal ni productos que la contengan, incluso utilizar un agua muy baja en sodio y en grandes cantidades. Quiero decir que cuando hagamos la descarga de hidratos, lo ideal sería tomar por la mañana 30 gramos de carbohidrato, que viene a ser 100 gramos pesado después de hervir de arroz o de pasta o unos 125 gramos de patata y el resto del día no tomar ya más hidratos, sino tomar solo celulosa procedente de los vegetales, acompañando la proteína para quitar la ansiedad y saciarnos. Luego cada 3 horas, en la descarga teníamos que, 2 horas y media, 3 horas, incluso hay gente que necesitaría hacer 8 comidas proteicas, teníamos que estar comiendo proteína, unos 45 gramos por toma, mínimo. Depende del peso, podríamos estar hasta en 60 por toma. Pero bueno, generalmente podríamos decir que la toma de proteína en la descarga, para una persona de 80 kilos, podría estar en unos 175 gramos de pechuga de pollo cada 2 horas y media, cada 3 durante todo el día, mientras se mantenga de pie y no esté durmiendo. O sea, eso son unas 6, entre 6 y 8 comidas proteicas. Si lo ponemos en cantidad de pescado blanco, porque el pescado azul lleva más grasa y más calorías, por lo cual nos interesa también restringir un poco las calorías, podríamos hablar de unos 350-400 gramos de pescado blanco, podríamos tomar también conejo, que en un conejo mediano sería un tercio de conejo, ¿de acuerdo? Y todo hervido. ¿Y todo hervido por qué? Porque si hervimos los alimentos le quitamos el sodio que contienen. Ya hemos hablado muchas veces de que, por ejemplo, la pechuga de pollo lleva 120 miligramos de sodio por cada 100 gramos. Por lo tanto, si la hervimos le quitamos bastante sodio. Y sobre todo le quitamos grasa, porque la pechuga de pollo, por ejemplo, te lleva unos 8 gramos de grasa. Si la hervimos le quitamos casi la mitad. Mirad el agua que queda y todas las sustancias se quedan flotando y veréis la cantidad de toxinas y porquería y grasa que queda también. Por lo tanto, hervir los alimentos quita grasa saturada. Eso es importante para restringir al máximo las calorías antes de la carga, para que el cuerpo, cuando hagamos la carga, lo encontremos sorprendido al añadir otra vez calorías y con que está demostrado que para conseguir acumular grasa de un exceso de comida necesitamos pasar más de 72 horas, una carga de 72 horas nunca nos puede tapar. Nos puede tapar a los 4 días, aunque comamos mucho. Pero en 3 días no nos podemos tapar nunca. Si hemos hecho el 0 correctamente. En esos 7 días previos a la carga, importante hacer vuestras 6-8 comidas de proteína, como he dicho, pechua de pollo, conejo, pescado blanco, todo hervido. Lo podéis condimentar con especias, pimiento rojo picante, pimiento rojo dulce, curry, pimienta negra o blanca, en fin. Y podéis tomar en cada comida espárragos naturales, alcachofas, calabazis, acompañarlo de vegetales. Podéis tomar también un poco de vinagre, podéis poner también un poco de aceite de oliva, aunque el aceite de oliva si queréis exigir más las calorías, mejor tampoco tomarlo en la descarga, aunque sí que la carga la introduciremos, como para que penden más calorías. Y es muy importante que tengáis en cuenta que una toma de hidratos por la mañana recién levantado después de estar 7-8 horas durmiendo, sí que la podemos hacer para que nuestro cuerpo también se acelere un poco y no se desacelere al estar 7 días prácticamente sin hidrato. Entramos en cetosis, pero igualmente entraremos en cetosis aunque hagamos esos 100 gramos de arroz o 100 gramos de pasta pesado después de hervir o 125 gramos de patata por la mañana. En caso de que fueran cereales, pues serían unos 60, 50, 60 gramos de cereales. Con eso me vengo a referir de que los 7 días previos antes de la carga, antes de la competición, es muy importante tomar mucha proteína, nada casi de hidrato excepto por la mañana. Y luego una cosa muy importante es beber la cantidad de agua necesaria baja en sodio para que vuestro metabolismo vaya escupiendo el agua acumulada en el espacio intercelular, actúe como un diurético natural, por lo tanto por eso hay que tomar el agua baja en sodio y lo más importante es que miráis esa cantidad de agua pensando que tenéis que tomar prácticamente un litro, un litro por cada 10 kilos de peso. La persona de 80 kilos, 8 litros, la persona de 100 kilos, 10 litros en la descarga. Y muchos dirán, pero eso para qué? Pues eso precisamente para evitar la deshidratación a no tomar nada de sal ni productos que la contengan. Entonces para mantener el agua dentro del músculo hay que intentar colapsar el sistema para que no perdamos peso muscular. Un buen secreto también para no entrar en deshidratación extrema es estar tomando cuando cortamos totalmente el sodio y tomamos agua baja en sodio potasio. Potasio en las tres comidas principales acompañado de magnesio. Y aconsejo entre 500 y 800 miligramos de potasio en las tres comidas principales, mañana, media y noche, y unos entre 40 y 60 miligramos de magnesio acompañando el potasio en las tres comidas principales. Eso es muy importante. Ese suplemento que es un micronutriente o mineral que hemos hablado en algún especial de cuerpo perfecto sobre el potasio y el magnesio es básico para que hagáis esa descarga correctamente. Podéis tomar también infusiones de cola de caballo, de té verde, hay muchas infusiones diuréticas que os ayudarán a perder evidentemente líquido. Y si hacéis bien este trabajo de nutrición aplicado a estos siete días. Y luego también en el gimnasio sois conscientes de que cuando queda una semana para competir, cuando quedan siete días, lo que tenéis que hacer es entrenar. Por ejemplo, si competís el domingo, entrenar el lunes la pierna. ¿Para qué? Porque tarda cinco días en recuperarse, para que el domingo esté descongestionada y desinflamada para poder marcar bien la separación que tenéis de los bastos. La pierna entrenarla lunes, entera. Gemorales, gemelos y pierna. El martes podéis hacer la parte superior, si queréis hacer pecho, pecho, queréis hacer espalda, espalda, siempre acompañando de los músculos secundarios. Es decir, si hacéis espalda con bíceps y con posteriores, y al día siguiente, por ejemplo, pectorales con tríceps y frontal o lateral de hombros. Y después de esos tres días de entreno, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes, sábado, descanso y domingo la competición. ¿Y por qué vais a descansar esos días? Por dos motivos. Porque primero, si el cuerpo está descansado, cuando llegáis al campeonato, el músculo está fresco y no está inflamado de los entrenos que habéis ocasionado, y podéis apretar y que el músculo se vea limpio y duro. Y el otro motivo es que cuando empezamos la carga, que son las 72 últimas horas antes del campeonato, nosotros no podemos estar entrenando ni haciendo ninguna actividad cardiovascular ni anaeróbica. ¿Por qué? Porque estaríamos consumiendo la glucosa que necesitamos de ese hidrato que estamos comiendo en la carga, que es para rellenar el depósito del glucógeno en el músculo. Quiero decir con eso que cuando llegan los tres últimos días, estamos vacíos del glucógeno, prácticamente estamos con los depósitos del glucógeno a cero, por eso los llenamos. Y la virtud que tiene una carga de carbohidratos es que una vez hemos rellenado, o sea, tenemos los depósitos del glucógeno vacíos, la capacidad para rellenarlos puede ser hasta el doble, es decir, la capacidad del músculo para absorber hidrato se duplica. Si nuestro cuerpo, por ejemplo, en un ex objeto de 80 kilos, tiene en su cuerpo 350 gramos de glucógeno, con la carga bien hecha podríamos estar en 600. Eso significaría duplicar la cantidad de agua que es retenida por el músculo, porque cada gramo de glucógeno fija 2,8 gramos de agua, con lo cual el músculo estaría más hinchado y la apariencia sería de más redondez y más dureza. Con lo cual también aparecería la vascularización, porque la piel al estar más tirante, porque el músculo es hincha en volumen, la piel está más tirante y aparece toda la vascularización, que también es por la cantidad de calorías que ingerimos que da al cuerpo un calor adicional que hace que esas venas afloren con facilidad, se dilaten. Por lo tanto, pensad que eso no es que yo lo diga, es el sistema que yo aplico tanto a mí como a mis alumnos. Y es un sistema que ha funcionado siempre muy bien y que aplican la mayor parte de los grandes profesionales. Lógicamente vais a decir, bueno, es que yo tengo un amigo que no corta la sal, yo tengo un amigo que no sé qué, yo tengo un amigo que no carga, que hace la dieta plana y luego va definiendo hasta que el camato no hace carga para no arriesgar a estropearse. Eso está muy bien, pero pensemos que yo estoy hablando de la perspectiva de no usar productos químicos alternativos. Por esto quiero decir que estamos hablando de una preparación donde no vamos a utilizar diuréticos artificiales, es decir, ni furosemidas, ni alta asas, ni inhibidores de aldosterona, ni pesadores de potasio, que son los productos que se utilizan para gente que tiene problemas de corazón por hipertensión. Productos peligrosos que hay que saber utilizar. Este programa no está enfocado para hacer este tipo de preparaciones. Si haciéramos este tipo de preparaciones tomando algún producto de este tipo, alteraría bastante lo que estoy diciendo ahora. Por lo tanto, mirarlo desde la perspectiva de hacerlo. Sintomas químicas, en este caso de diuréticos, para salir lo máximo seco posible, sin tener problemas renales, taquicardias, ni posibles rampas producidas por el exceso diuréticos. 大 , , , , , , , , , ¡Gracias! ¡Gracias!